Hola amigos, yo les traigo la review del Energizer Hardcase H280S Un nombre complicado, pero un teléfono que te va a gustar bastante, así que vamos a conocerlo Este teléfono es como agarrar los teléfonos clásicos de antes, no de teclas Pero ponerles todo lo nuevo, todo lo último, lo bueno, lo más moderno A nivel de aplicaciones tiene WhatsApp, Facebook, tiene 4G, se conecta a Wi-Fi Todo lo que pueda hacer y no pueda hacer te lo muestro un poquito más adelante Pero en general es un concepto que me gustó muchísimo, además no son tan caros Y además, bueno, para personas mayores me parece que siguen prefiriendo este tipo de formatos Me parece que está bárbaro, vamos a verlo más de cerca Bien comentarte, y sos de acá de Uruguay, este teléfono lo podés conseguir con Infopel Si lo querés escribirles, te dejo el link a su página en la descripción Notarles que este modelo es de la serie Hardcase Dentro de Energizer, esa serie es la de los teléfonos que son de uso rudo Es decir, lo que son, sí, resisten al agua, resisten los golpes Tenés que tener en cuenta que esto se refleja en el precio Por acá te muestro el E241S Es un teléfono que a nivel de funciones es muy parecido Es un poquito más chiquito, pero vale la mitad Si no te interesa que resista el agua, este puede que sea tu mejor alternativa La review de este se viene un poquito más adelante La caja está casi, es de metal Tengo para mostrarles un montón de cositas Bien, por acá tiene el teléfono unos auriculares Te los muestro por acá, son bastante sencillitos Pero bueno, los podés usar, tienen manos libres Después tenemos el cargador que viene así O sea, claramente viene por un lado cable Micro USB a USB común Y por este lado tenemos el cargador Que este es un cargador como transformer Es decir, es transformable Viene así, este es el conector europeo Que usamos acá en Uruguay Pero este se puede cambiar, mira Este lo podés hacer así Y también te viene en la caja este otro Que vos podés usarlo, que este es el de Reino Unido Para poder cambiarlo Pero bueno, este es el de acá Vos básicamente lo venís así Lo pones acá, lo girás y queda fijo Y lo podés usar, es un cargador de unos 5 watts Así que perfecto Y lo último es esta herramienta de por acá Bien, esta la vas a necesitar Porque este teléfono al inicio lo tenés que desarmar Es decir, tenés que sacar la tapa de atrás Para poder ponerle la batería Para poder ponerle el chip Y bien, estos son como unos pequeños tornillitos Que vos los desenroscás Al final ellos no salen Importante es esto que no salen Es decir, no se van a desprender del cuerpo Digamos, vos simplemente lo desenroscás Hasta cierto punto que veas que bueno Ya no va más, digamos no sale más Desde acá ya tenés que arrancar a Tirar un poco hacia arriba Es decir, remover la tapa Y que así salga más fácil Va a ser que se levanta sola Y esta sale así Y bueno, en este punto Podés remover la batería Y acá vienen los chips Que son micro SIM Importante esto Las operadoras ahora te la dan en una nano SIM Pero bueno, vos lo que podés hacer es Ellos te la dan también con un adaptador Concretamente el micro SIM es este Así que lo tenés que poner adentro de Este compartimiento Que quede bien seguro Porque bueno Acuérdate que este teléfono resiste al agua Y si no está bien cerrado La cobertura es menos efectiva Bien, de mientras lo prendemos De vuelta te muestro Más o menos como es a nivel físico Tenemos las típicas teclas de siempre A diferencia de los teléfonos que venían antes Esto tiene un micrófono Ahora te lo muestro en el sistema operativo Y bien, tenemos las teclas de los números Y esto es clasiquísimo El teléfono está enteramente construido en plástico Y plástico duro Duro en todas las superficies Tiene lo que vienen a ser estos rebordes Bien, acá abajo tenés una tapita Que bueno, esta También es importante que esté cerrada Para preservar lo que viene a ser La resistencia al agua Que bueno, acá tenés un conector de auriculares Y el de carga Que es el que lo vimos recién Por acá atrás cámara Y el parlante También tiene flash por supuesto Importante, la pantalla de este teléfono Es de plástico Como los que venían antes No es de vidrio Lo que tiene la pantalla de plástico Es que bueno, es todo Es difícil de que se rompa Es decir, que se te raje Como el vidrio Sin embargo, puede ser que Con toques accidentales O con el uso del día a día Sí que tengas unas pequeñas marquitas Es lo típico que pasaba Con los teléfonos de antes Bueno, sigue pasando lo mismo Porque sigue siendo una pantalla de plástico Este teclado es retroiluminado Y está bastante bueno Porque es bastante parejo A la retroiluminación Es decir, está bien desarrollada La van a ver por ahí Bien, ahora sí Hablemos del sistema operativo Esto que me parece re re interesante Este teléfono viene con sistema KaiOS Seguramente lo habrán visto Por algún otro lado Y bien, este teléfono Si tiene Básicamente un menú Como los de antes Sí, ok Eso sí que lo tiene Pero también tiene Las cosas de ahora Básicamente acá a la izquierda Tenés el asistente de Google Este vos lo podés llamar Tocándolo ahí O si no también Manteniendo pulsado ¿A qué hora sale el sol mañana? Mañana el sol sale a las 7 y 24 de la mañana Tenés por supuesto Facebook Facebook luce tal que así Es como si fuera un navegador Vos tenés un puntero Básicamente Y bueno Vos vas Te vas moviendo Y bueno La aplicación no es tan completa Este es para dar likes Pero no reaccionar Pero bueno Sí que podés escribir y todo En KaiOS Básicamente el botón de Colgar llamada Básicamente antes Que te servía para ir al inicio Siempre los teléfonos de antes Acá es ir para atrás Si yo acá voy para atrás Me vine para acá Pero también te sirve Directamente para Cuando estás escribiendo algo La tecla de colgar llamada Siempre va a borrar uno Borra 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 Va para atrás Va para atrás Ese es el comportamiento De la tecla Por acá YouTube Que es parecido a Facebook Es como si fuera un navegador Donde podés ver videos La verdad que está re bueno De acá del inicio A la izquierda Tenés estos accesos directos A la derecha Abrís rápido la cámara Que por eso tenés también Una cámara frontal Arriba Tenés un control rápido Con lo que van a ser El volumen El brillo El wifi La linterna La podés activar ahí También tiene el bluetooth Por supuesto Y abajo Tenés ajustes Bien Seguramente me estarán preguntando Cómo luce Whatsapp en esto Y bien Te lo muestro Bien Básicamente vos tenés Estados También tenés los chats Bueno acá No tengo contactos En este teléfono Pero bien Yo voy a abrir acá Lo único que no puedo hacer Whatsapp en KOS Que es este sistema Es recibir llamadas Es decir Cuando alguien te llama En tu teléfono No te va a aparecer nada Y al que te llama Le va a salir que A quien estás llamando No puede recibir Llamadas de Whatsapp Esa sería la única contra Por el resto Si que tiene todo Miren Si yo de acá Toco una vez en medio Mantengo pulsado Esto se graba Y lo manda Como un audio común Lo que ya conocen Bien Esto es un audio Yo puedo reproducirlo Eliminarlo Enviarlo ahí También puedo escribir Directamente con el teclado Como lo ves Yo mando un mensaje así Se envía Y de hecho te muestro Siempre que vos tenés Un campo de texto Como es en este caso Si mantenés pulsado Se te abre el asistente Y te escribe a texto Hola ¿Cómo estás? Como ves Él te lo escribe Y lo podés enviar Como texto Tenés esas dos alternativas Lo podés mandar como audio O como texto Sin tener que andar Tiki 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 Con cada teclita Te lo deja Todo bastante sencillo Y acá en KOS Tenés de todo O sea Si te mostré Whatsapp Facebook Que son lo más importante Seguramente Los que más estén interesados En saber cómo son Pero también tenés Una tienda de aplicaciones En donde podés cargar Otras aplicaciones Juegos De hecho tengo un par Te voy a mostrar Un par de clips jugando Me parece que es una adaptación Muy muy fiel A lo que es Un teléfono más moderno Sin embargo Sigue sin tener Algunas aplicaciones Que bueno Si tienen los teléfonos Más modernos de ahora Como por ejemplo Uber O pedido ya Rappi Esa que tienen El repartidor Digamos que te lo van mostrando En el mapa Esos no los tiene Y bueno También redes sociales Importantes Instagram no está Pero si está Twitter Facebook Y también tenés Un navegador Es decir Nada te para De abrir el navegador El buscador Que vendría a ser este Y entrar a donde vos querés En mi página Se unta un poquito grande Con el 1 y el 3 Acá Yo puedo achicarla Y como ven Bueno ahí se acomodó Un poquito mejor Y bueno Yo voy haciendo así Y puedo ir leyendo Los artículos Y bueno Es una pantallita Chiquita No es para leer Mucho Ni nada así Pero Poder hacerlo Lo podés hacer Tenés una gran capacidad De cosas Que podés hacer Con este teléfono Eso es lo que me gusta Muchísimo Y en general La verdad es que funcionó Rápido Es un teléfono Bastante espontáneo Que responde rápido No es que se va Trabando así O que funciona lento No Sencillo Pero efectivo Un detalle extra Que sepan que el KOS Es como una evolución De lo que fue Firefox OS Si se acuerdan De esos teléfonos Que hubo hace un par de años Bueno Esta es como la evolución Finalmente se adapta A este tipo de teléfonos O bueno Algunos que siguen siendo De tapita y todo Una cosa que me estuvieron preguntando Es si soporta APK Es decir Las APK son las aplicaciones De los celulares Más modernos Digamos Los que vienen con Android Las APK no funcionan acá De hecho KOS funciona básicamente Como si fuera HTML5 Es otra cosa Definitivamente Ahora si En mis análisis Ahora toca hablar De lo que viene a ser El apartado interno Del teléfono Donde yo paso Proba sintética Hacia acá O sea Que le voy a exigir A este teléfono O sea Es un teléfono Bastante sencillo Para un público Bastante definido Entonces No le encontré Mucha relevancia Lo único que me parece Relevante comentarles ahora Es que viene con 4 GB de memoria interna Lo cual Para un teléfono así Considerando también Las prestaciones de la cámara Te va a entrar Un montón de contenido De contactos De fotos La verdad que me parece Un almacenamiento suficiente Para un teléfono como este Obviamente que sepas Si te quedas corto de espacio Le podes poner una tarjeta de memoria Bien Bichemos un poquito De la pantalla Estas son unas 2,8 pulgadas Bastante grandecita igual Bastante más grande Que unos cuantos celos Que he probado De los de antes Y bien Es un panel TFT Y bueno A nivel de colores Se ve bien Y bien En realidad A la izquierda Y a la derecha Se ve bien igual Pero hacia arriba Y hacia abajo Los ángulos de visión La verdad que castigan Bastante esta pantalla Es Si Parecido a lo que pasaba Con las pantallitas de antes La verdad Es bastante fiel A lo que eran esos teléfonos Es lo suficientemente nítido La verdad que en ese sentido La pantalla me gusta Para el uso que le van a dar A la mayoría de usuarios Me parece que está bien Esta pantalla El parlante eso sí A nivel de volumen Está bien Eso es ideal para escuchar Por ejemplo Cuando te entra un mensaje O te llaman O lo que sea Música O videos en YouTube No es lo ideal De entrada ya no es lo ideal En un teléfono como este Pero que lo puedes hacer Lo puedes hacer La calidad no es tan destacada Pero bueno Si lo querés hacer Lo puedes hacer Pero no es uno de los objetivos A los que va este teléfono Y conecto un poquito Con el tema siguiente Que es el tema de las cámaras Otro de los puntos que Una vez más Si querés hacer fotos Lo puedes hacer Y de hecho tenés Cámara frontal Y cámaras de atrás también Pero bueno La calidad no es muy allá De entrada una cosa Que me parece interesante Es que atrás dice Que tiene 2 megapíxeles Sin embargo En mis fotos Que estuve haciendo La calidad real La calidad a la que salen las fotos Es de 0,3 megapíxeles Es decir Es la calidad VGA Bien en general las fotos Me parece que hay como buena intención Pero los megapíxeles No son muy altos Y eso se notó muchísimo En general la foto No está nada mal Pero se nota que son Bajos megapíxeles De hecho No llega ni a 1 megapíxel 0,3 megapíxeles Es menos de 1 megapíxel Entonces bueno Eso sí que ya se notó Se suele decir que bueno Entre 8 megapíxeles 13 megapíxeles Ahí no cambia Tanta cosa Pero cuando estamos En números tan bajos Como estos Ahí sí que 0,3 megapíxeles Es un tamaño Que es bastante chiquito La calidad de fotos Es ok Me parece que Esta es una cámara Que es más bien Anecdótica Es decir Para por ejemplo Sacar una foto Mandarla por Whatsapp En ese sentido Te va a andar bien No te preocupes De hecho Por qué no La podrías subir a Facebook Pero es una cámara Eso Sencillita No es que la gente Que se compre Estos teléfonos Tampoco esté Todo el día Sacando fotos Así como se vieron En general Puedo hacer hasta zoom Y todo De noche Bastante poca luz El teléfono Y bueno Especialmente la cámara Frontal acá No se ve casi que Nada Pero bien Sin embargo No tiene efectos Muy feos Digamos Como por ejemplo Ruido O cosas muy apreciables Sino que bueno Es sencillamente Una foto con Baja resolución No tiene más misterio Que eso Ese sería más o menos Mi comentario de la cámara Es sencillito Porque no Es un punto En el que me parece Tan tan importante Para este teléfono A nivel de conectividad Tiene por supuesto Wi-Fi Para descargarse aplicaciones Facebook Y ese tipo de cositas Por supuesto Bluetooth GPS Tiene radio FM Puerto auriculares Y el conector de carga Es un micro USB Eso ya lo vimos Ahí en la parte del cargador Y para ir cerrando La batería Esta es una batería De unos 2000 miliamperios La carga es a 5 watts Ojalá La batería hubiera sido Uno de esos puntos En los cuales también Le copio a los teléfonos De antes Bien Igual te cuento No le dura poco Este teléfono Pero definitivamente No dura una semana O no dura Como los teléfonos de antes En este caso En mi testeo Me estuvo durando Unos dos días de autonomía Lo cual Está bien igual O sea Es más que el promedio De teléfonos No se me antojó corta Ni molesta Decir Bueno Acá Todos los días Tengo que cargar No Es un teléfono Que se le sigue aguantando bien Para ser que tiene Todos los chiches Como te mostré Whatsapp Facebook Ese tipo de cosas Está muy bien Se le hace un uso Demasiado demasiado intensivo Capaz que te lo gastas En un día y medio Pero bueno En general Creo que dos días Es un número dulce Para este teléfono Y bueno En la línea de conclusiones El H280S La verdad es que es un teléfono Que me gustó muchísimo Por concepto Me parece que es un teléfono Muy sólido Me parece que Esto Pensando en algún adulto mayor Por ejemplo A un abuelo Que no se acostuma A los teléfonos de ahora O no le gustan O mil razones Este es un teléfono Que definitivamente Le va a encantar Igual te digo una cosa Este modelo en particular Es de la serie Hardcase Es decir Los de uso rudo Lo ves a nivel de Bueno Como luce Resista el agua Y bueno No todos Probablemente necesitan Un teléfono como este Para la gran mayoría Me parece que Este El E241S Va a ser más que suficiente Y bueno Que sepas que es Muy muy precioso Casi que igual Sin eso Pero vale la mitad Entonces bueno Teniendo eso en cuenta Estamos hablando acá en Uruguay Más o menos En torno a unos 55 dólares Versus en torno a unos 100 O más o menos Por ahí anda este teléfono Lo ves Tenés que tener en cuenta Que este teléfono Te lo recomendaría Solo si necesitas Que resista el agua Si no Anda por este Y bien De este se viene Un poquito más adelante Pero si La verdad que en general Me gustó muchísimo Muy agradecido Por la oportunidad De poder probar Este teléfono La verdad que Fue como Bastantes recuerdos De los teléfonos de antes Sepan que N-Jacer Es una de las marcas Que más teléfonos De este tipo tiene Así que por ese sentido Estén tranquilos Porque no es Sus primeros teléfonos De este formato Sino que Ya tienen un poco de cancho Lo que van a ser El desarrollo De este tipo De formato En particular Así que bien Por mi parte Los dos teléfonos Que les mostré Por acá Recomendados Pero este Le toca otro día Así que bien Comentame ahora Vos que te pareció Este Hardcase H280S En la parte de los comentarios Si sos nuevo por acá Por el canal Te recomendaría Suscribirte Por acá siempre Prueba lo que va llegando De la tecnología Acá en Uruguay Latinoamérica Y bien Te recuerdo una vez más Si querés tu teléfono De Energizer Acá en Uruguay Lo podés conseguir Con Infopel Te dejo el link A su página En la descripción Y bien Sin mucho más Eso fue Te ponemos un siguiente video Saludos